bueno les voy a mostrar un vídeo que dura un minuto 50 es de una iglesia es la iglesia de sant nicolás en catania en sicilia que tiene varias particularidades extrañas no es si empezamos por la fachada que se va a ver en una foto ya vemos que es bastante peculiar y como que da muy mala impresión incluso parece una iglesia bastante nueva y sin embargo está construida en 1669 esa fachada que ven así que está inconclusa esa fachada por eso tiene esa forma esta iglesia fue construida como dije en 1669 luego de una erupción del etna anteriormente la iglesia era diferente catania se vio muy dañada por esta erupción y bueno hubo que reconstruir esta iglesia después por una serie de desaciertos y de problemas que no se sabe bien si eran económicos bueno problemas entre los arquitectos esta fachada se vio inconclusa y quedó así como se la ve en esa foto tiene esos pilares como cortados que sabemos bien incluso que esos juegos de pilares porque van de a dos están relacionados con ciertas cosas y sobre todo cuando están truncos tienen que ver con algo energético que responde a energías negativas o sea que en realidad uno podría pensar que no es que quedó inconclusa por la mala suerte o porque bueno no se pudo hacer nada sino que fue hecho a propósito porque de hecho desde 1669 hasta acá no se la terminó nunca la fachada y es una iglesia que además fue dañada durante los bombardeos de la segunda guerra mundial y luego se la arregló pero sin embargo la fachada no la volvieron a tocar tiene una historia bastante peculiar porque esta iglesia pertenecía a la orden de los benedictinos durante la segunda guerra mundial se la desconsagró luego bueno fue bombardeada después se la reconsagro y se la de se le devolvió a los benedictinos desde 1989 bueno volvió a ser este es una basílica volvió a ser basílica funciona como tal y pertenece nuevamente a los benedictinos bueno esta peculiaridad de la fachada ya sabemos para mí a mí me da unas sospechas porque eso se pudo haber arreglado así como arreglaron los daños que produjeron los bombardeos dentro de la iglesia o de la basílica está el sagrario en donde hay unas lápidas que recuerdan a los caídos en la primera guerra mundial sobre todo creo que también hay en la segunda y en el interior hay unas placas de mármol que se va a ver en el vídeo donde están los nombres de los caídos en la primera guerra mundial de los caídos de la ciudad de catania todo eso le da una atmósfera la verdad que bastante bueno en mayoría de las iglesias barrocas o muy antiguas tienen cargas muy este en algunos aspectos bastante negativos esta iglesia está casi vacía o sea no tiene como se va a ver no hay este gran proliferación de cosas incluso bancos está está prácticamente vacía así que dentro de todo la energía circula bastante pero al tener toda esta carga de todo este esta remembranza de los caídos en las guerras más bueno esta fachada que ya entrada cuando uno entra al cruzar ese umbral ya está pasando por un límite que esas columnas truncas están haciendo algo con nuestra energía además adentro sé que lo que es una de las cosas más interesantes es que tiene una meridiana que es como una especie de reloj solar o un cuadrante solar y lo que nos demuestra que si bien hay en varias iglesias pero no tiene nada que ver con la religión esto o sea nos demuestra el poder y el conocimiento que la iglesia siempre manejó independientemente del dogma y demás y que en algunos casos nos lo deja ver en otros está muy oculto y otros está ahí y uno se pregunta para qué está ahí no obviamente es una demostración de poder en la época pero bueno da que pensar y es muy raro verlo las meridianas en particular esta meridiana que está en esta iglesia de san nicolás fue trazada por dos astrónomos uno alemán llamado wolf and sartorius von walterhausen y un danés christian peters y fue hecha en 1839 y la terminaron en 1841 dicen que es muy precisa en sus cálculos y se extiende por 40 metros entre las dos capillas que están en los extremos del transepto bueno en esta meridiana o en este reloj mal llamado reloj solar están señaladas las horas los días los meses así como los signos zodiacales y después hay varias inscripciones que dan información sobre la construcción o cómo se hizo que obviamente se va a ver que está hecha con mármol blanco y en donde está incrustada la línea de mármol negro también los colores hablan bastante no bueno la información que pone además de los días las horas los signos son quienes fueron sus creadores y la interpretación correcta de todos los datos la relación entre las distintas unidades de medida que se usaron en ese momento bueno los relojes solares cuadrantes solares en este caso está formado por eso es una barra que proyecta la sombra de la luz solar sobre un cuadrante llamado plano tiene que están trazadas las marcas que indican todo lo que dije antes las horas y demás que hace esto entre una iglesia bueno demostración de poder y conocimiento puro liso y llano que viene de épocas remotas y bueno lo dejo con él con el vídeo sé bueno ahí se va a poder apreciar los lujubre bastante lúgubre del espacio esto era fue tomado de día obviamente y si bien hay muchos 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 ventanales y demás se nota como algo oscuro y bueno no deja de ser algo interesante ver como la iglesia bueno siempre manejó los conocimientos y en este caso a través de un reloj solar en donde marca los signos zodiacales además de las horas y los meses y demás que eso se entendería pero los signos zodiacales digamos que con el dogma no van de la mano justamente así que bueno vean el vídeo y si quieren que pueden comentar no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!